¿Qué hace un paleontólogo en una cumbre de liderazgo? Esa pregunta no la hacemos, pero se la vamos a trasladar a él, que sea justamente Ignacio Martínez Mendizaba el que nos cuente la relación entre paleontología, evolución humana, liderazgo y negocios. Bienvenido a nuestro programa Negocios y vamos a hablar sobre cómo es que, a partir de buscar fósiles, ha encontrado explicaciones interesantes a la evolución humana. Pues es un placer estar con usted, Juan Carlos, aquí en Medellín. Mi primera vez, un placer poder estar aquí. Pues sí, es muy curioso, ¿verdad? Que a partir de la paleontología que se dedica a buscar fósiles de especies humanas muy antiguas, haya algo que poder contribuir a un certamen como este. Pero es que lo cierto es que para poder hablar de liderazgo, que es algo que comparte toda la humanidad, esa necesidad o esa capacidad, es algo que lo compartimos todos porque está en nuestra historia evolutiva. Es decir, conviene arrancar de quiénes somos las personas, cuál es nuestra naturaleza, para poder entender el fenómeno del liderazgo, porque como digo, es universal y común a todas las personas. Ignacio nos va a contar lo que hace en Atapuerca, que es el conjunto de yacimientos más importante de Europa y eso que tiene que ver con liderazgo y con el mundo empresarial y los negocios. Pues efectivamente, yo trabajo en este conjunto maravilloso de yacimientos que se llama Atapuerca, está en el norte de España y es el lugar único en toda Europa para conocer un periodo de la evolución humana hace 500.000 años, donde se empezó a forjar lo que es nuestra especie, el Homo Sapiens. Eran personas que eran antepasadas nuestras y allí, por primera vez, tenemos registro de cosas que son extraordinarias. Por ejemplo, tenemos el primer registro en la historia de la humanidad de algo muy humano, que es que nadie se quede atrás. Es decir, cuidar de las personas enfermas y discapacitadas. Allí tenemos el primer registro de actos funerarios. Es decir, cuando los humanos se rebelaron ante la muerte, no la aceptaron y decidieron que querían seguir manteniendo sus vínculos con las personas que ya habían fallecido. Allí en Atapuerca tenemos las primeras pruebas de origen del lenguaje, que es imprescindible para atravar las sociedades humanas y ejercer el liderazgo, precisamente. Así que allí encontramos, como digo, mucho conocimiento de cómo se originaron los principales rasgos, los más hermosos, quizá, del alma humana. Ignacio, hablemos sobre esas claves que ha encontrado en esas investigaciones y que nos permiten determinar cómo es que la especie humana no solamente ha sobrevivido, sino que se ha convertido en la predominante en el planeta. Bueno, la primera de esas claves, sin duda, es nuestra extraordinaria capacidad tecnológica, que ya se ve en la prehistoria, con el origen de la talla de la piedra. Cuando los humanos se dieron cuenta que podían modificar piedras que eran redondas para obtener filos y a partir de ahí acceder a recursos de la carne y a construir otras herramientas. Eso es fundamental en nuestra historia y eso requiere tres capacidades. Una, hay que ser rebeldes. Somos una especie muy rebelde, es decir, no nos resignamos a lo que la naturaleza ha dispuesto para nosotros y nosotras por nuestra anatomía, sino que decidimos hacer cosas que en principio no eran posibles, desde iluminar la noche, volar, curar enfermedades, y eso es el origen, este origen de la tecnología. Este principio es de rebeldía que tenemos los seres humanos. En segundo lugar, hay que tener imaginación. Hay que ser capaz de imaginar cosas que no existen, pero que queremos que existan. Y la tercera, la capacidad de planificación. Es decir, tenemos que ser capaces de imaginar qué tenemos que hacer para que esos futuros posibles, esas cosas que queremos que ocurran, tengan lugar. Así que en la tecnología se concitan esas capacidades. Y luego la otra gran clave de los seres humanos es nuestra capacidad de trabajar en equipo. Es decir, de formar sociedades muy unidas, de individuos que cooperan y que son capaces de sacrificar parte de sus intereses por el bien común, que son genuinamente altruistas. Y en esto los seres humanos somos únicos. Las otras especies sociales del planeta no tienen esta capacidad como la nuestra. Qué bueno analizar, Ignacio, cuáles son esos factores que nos permitan que el altruismo se imponga sobre el egoísmo y que existan esas sociedades donde la colaboración es importante a partir de la unión y a partir del amor. Efectivamente has traído muy bien la palabra amor a esta conversación. Porque el propio Darwin, en sus escritos, él pensaba que esa era una de las claves larga masa de las sociedades humanas. Él lo llamaba espíritu de simpatía. Simpatía en su sentido griego. En español, cuando decimos simpatía, quiere decir algo así como me caes bien. En griego, simpatía quiere decir te quiero. Y si a te quiero añadimos estoy dispuesto a sacrificarme por ti, ya decimos te amo. Así que efectivamente el amor en la visión de Darwin es una de las claves de la cooperación humana. Ignacio, en la cumbre de liderazgo de Wobi usted mencionaba también el papel de la belleza a lo largo de la evolución humana. Vamos a hablar sobre esa importancia de esa belleza que a veces, usted lo decía, parecemos prisioneros de ella. Sin duda no se puede entender a la especie humana actual sin el papel que juega nuestra atracción casi enfermiza por la belleza. Esa es una cosa que a veces en este mundo tan materialista se da un poco de lado. Parece que es una cuestión de hippies o de personas raras. Pero las personas es indudable que nos morimos por los objetos bellos, por otras personas bellas, queremos estar lo más guapos y hermosos posibles, dedicamos dinero, esfuerzo, tiempo a hacer eso. Pero este concepto estético que tenemos las personas del mundo y esa necesidad va más allá porque también trasciende al mundo de las ideas. Las personas, igual que nos enamoramos de otra persona, nos enamoramos de ideas. Hay personas por las que nos dejamos matar, hay personas por las que vivimos y otras ideas que nos parecen horribles. Bueno, pues cuando las personas comparten enamoramiento por esas ideas a las que llamamos ideales, esas sociedades unidas por ese grupo de personas, como digo, pues son capaces de ayudarse, unidos por el amor y llegar hasta donde haga falta. Esa es la otra clave del éxito evolutivo al que aludía Darwin. Ignacio, ¿y cómo llevar todo esto de lo que estamos hablando a partir de la evolución al mundo empresarial, al mundo de los negocios, cuando hablamos de ese liderazgo tan indispensable en el mundo actual? Bueno, eso no es mi papel. Si yo estoy aquí no es porque yo haya convencido a nadie de que esto es trascendente, sino porque en el mundo de los negocios se ha ido abriendo en los últimos años cada vez más una idea de que el liderazgo no es algo así como dirigir a un rebaño de robots o a un rebaño de ovejas, sino que realmente el factor humano cada vez es más importante en las empresas y en las corporaciones. Y conocer este factor humano pues es fundamental. Y yo creo que muchas de las personas que están en la sala, cuando yo diga estas cosas que estamos comentando ahora, las van a dar como sabidas. Es decir, que efectivamente en su experiencia está. Que si tú quieres que un grupo de personas trabaje juntos en pos de una idea común, no solo hay que hablar a su inteligencia, no solo hay que proponer cosas que son útiles, además hay que hablar a su corazón, además hay que proponerles ideas hermosas que podamos compartir y cuando eso ocurre pues somos capaces de llegar mucho más allá de lo que el deber implica, no el sueldo. Y yo creo que ese es el papel dentro del liderazgo. Ignacio, de verdad que muchísimas gracias por esos conceptos tan interesantes y que nos dan luces a partir de la antropología, de la paleontología, de lo que es la evolución y sobre todo esa relación con el liderazgo. Mil y mil gracias. Ha sido un placer, muchísimas gracias.